El alcalde John Jairo Gómez Aguirre en compañía de la Secretaria de Bienestar Social Carolina Flores Abirama y la Coordinadora de Comunidades Indígenas realizaron el acto de posesión de seis gobernadores indígenas y la mesa directiva de sus comunidades, que tendrán a su cargo como primera autoridad de sus cabildos y resguardos velar por el respeto, los derechos, deberes y la conservación de sus culturas y tradiciones Bueno, el tema de la coordinación de indígenas de nuestro municipio ellos internamente escogen sus diferentes gobernadores lo que hacemos nosotros como municipio es ratificar esta decisión obviamente tenemos que revisar actas, tenemos que revisar las personas que votaron y así se le da reconocimiento a los gobernadores indígenas de nuestro municipio tanto en la zona urbana como rural obviamente hay otros asentamientos indígenas pero ¿por qué no se les hace reconocimiento a Israel? porque están dentro de una zona ilegal pero sí se les hace reconocimiento y la participación dentro de la mesa de concertación indígena Bueno, oficialmente se posicionaron seis gobernadores y tenemos tres gobernadores más que están dentro de una zona de invasión que hoy te repito, hacemos ese reconocimiento en la participación porque no podemos ser ajenos de que ellos representan una comunidad pero no podemos hacer la posesión porque se encuentran en una zona ilegal Por otra parte, la secretaria de Bienestar Social Carolina Flores habló con PSC Noticias sobre el proceso que se adelanta desde su oficina para la comunidad afro del municipio de Tuluá en la que se encuentra el proyecto Casa del Pacífico En el tema afro hicimos nuestra primera mesa de concertación ellos aplaudieron el estar el alcalde municipal allí porque en muchos años nunca se habían podido sentar con un alcalde donde escuchamos sus diferentes necesidades y en la próxima mesa de concertación que vamos a hacer los diferentes secretarios es obviamente mirar cuál es la oferta que tenemos dentro de las diferentes secretarías que hemos cumplido para ellos y también saber cómo podemos seguir trabajando articuladamente Bueno, el tema de la Casa del Pacífico Israel es un proyecto que hace años se viene trabajando de hecho uno tiene que hacer diferentes reconocimientos a personas que hicieron un esfuerzo por este proyecto nosotros como administración municipal entrante la recibimos en una etapa inicial en una articulación muy importante con la Secretaría de Hábito e Infraestructura nos prestó, digamos, un profesional para que hiciera todo el tema de estudios topográficos todos los temas de diseños y hoy gracias a las buenas relaciones que tiene nuestro alcalde municipal con el Departamento de Prosperidad Social nos recibieron nuestro proyecto de Casa del Pacífico que queremos hacer realidad en esta administración